¡Suscríbete al canal! Señores, partidazo por delante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pondremos nuestras miradas en él. Esperemos que esté a la altura de la expectativa. Y la verdad que esta estrella del fútbol, Fernando, no me quiere ilusionar, pero esto podría terminar en gol. Venía de posición adelantada. ¡Suscríbete al canal! Se reace de nuevo de la pelota en campo propio. ¡Suscríbete al canal! 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 Arranca ya la segunda mitad No hagas sufrir la gente, señor árbitro Que suene el silbato Zelinski, ahí la lleva bien atadita la pelota Qué bien, cómo la mareja No queda mucho tiempo en el partido Estuvieron a punto de engajar el gol Pero ahora tendrán que despertar Y a ver si crean alguna oportunidad ¡Lurso! Se cruza bien para tapar la pelota Por ahora ahí se termina todo Buena posibilidad para una contra ahora Irving Lozano Esto termina en gol ¡Ah! ¡Qué heraso, por favor! Aplaudirlo nomás Marito y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece Como que si los técnicos se dijeran ¡Ey, hacemos un cambio ahora, te parece! Bueno, dale, perfecto, hagamos un cambio Los dos mueven piezas al mismo tiempo El córner que llega al área ¡Este arquero es una muralla! ¡La pelota se aleja! Esa pelota ha salido ahí lateral El técnico que aprovecha para hacer dos cambios al mismo tiempo A ver si con dos pueden encontrar el revulsivo Fernando Duprac Larson Se agitan las aguas en el área Siguen tocando Buscando abrir un espacio Politano Ocimen Irving Lozano La pelota que no supere el jugador A ver qué logran sacar con este tiro libre Se viene un cambio en este equipo Se va a escapar por la línea de cal Así se juega el fútbol Toque tras toque, tras toque, tras toque A la pelota de Argui parece que va a llegar Ahí filtran la pelota ¡Qué gron atajado de esta cuarta meta! ¡Qué gron atajado de la pelota 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 de la Quedan 10 minutos por jugar ¿Escucharon? 10 minutos Hermosa asistencia y peligro Una tajada para el púster Y Fernando se la tienen que jugar Esto se está acabando Tenemos cambio ahora en el campo Ahí va a meter el córner Después del tiro de esquina Y ahí está, lo hacemos de nuevo desde la esquina Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera ¡Qué chance que ha dejado pasar! ¡Qué chance que ha dejado pasar! ¡Qué chance que ha dejado pasar! Este partido se va a terminar. Construyen bien el ataque. Lo pueden empatar en esta jugada. Mateo Politano. Ahí recupera la pelota en su área. Ahí llega la ayuda. Siluato final y miren que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil, en un ambiente en contra. Este equipo visitante salió con todo. Digamos que en un partido normal, el marcador tenía que haber sido mucho más amplio, pero realmente han ganado el partido, pero el resultado no marca la diferencia. Es un rendimiento que sabe que está a mitad del camino, que pudo dar mucho más. Bueno, si hacemos un balance general de todo, yo creo que sale positivo. Está bien, no hizo goles. Tampoco fueron muchas las oportunidades, pero el equipo ganó y eso es lo más importante. Acomoden el reclinar de sus asientos. Amárrense los cinturones, suben la mesita plegable y prepárense que les pegamos en el parque. Piotr Zelensky. ¡La tiene gol! Esto termina en gol. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí filtran la pelota. ¡Qué grono atacado de este guardameta! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Una pasada para el póster! Y Fernando, se tienen que jugar, ¿eh? Esto se está acabando. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldeira. ¡Qué chance que ha dejado pasar! ¡Qué chance que ha dejado pasar!